Si hay algo que este gobierno ha presumido durante su administración es la cotización del peso frente al dólar. Según esto tenemos un peso fortachón que incluso ha estado rondando los 16 pesos por un dólar, algo extremadamente bajo para lo que estamos acostumbrados. Incluso Peña Nieto lo alcanzó a tener a 24 pesos por un dólar. Sin embargo, esta semana el peso ha bajado su precio. Algo le está pasando. Ojalá y solo sea una breve temporada y volvamos a tener ese super peso que todos deseamos. Sin embargo, yo te preguntaría a ti, compañero lector, ¿qué prefieres? ¿Un peso con un valor real o un peso sobrevaluado? Yo soy Xolo y esta es mi colaboración para 24 horas. Gracias por ver el video.